Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo dos cosas muy interesantes La primera es como pueden ver en mi doc, luce bastante bien Este tweak que les traigo es algo viejo la verdad Se llama Overflow, pero está combinado con Infinity Doc Entonces son dos tweaks y juntos los tweaks pueden hacer esto De scrollear como si fueran canciones de iTunes por ejemplo La verdad es que está muy padre este tweak Pues si, puedes hacer bastantes cosas, puedes poner todos los iconos que tú quieras En este caso yo tengo 10, puedes poner 7 iconos en el doc por cada página 4, los que tú quieras Y la verdad funciona muy bien Puedes hacer que vaya un icono uno por uno En lugar de ir cada 5 como pueden ver aquí Lógicamente yo puedo accesar a cualquiera Pero funciona bastante bien Y bueno ese es el primero, enseguida les digo como descargarlo Ok, el segundo que vamos a ver es igual muy sencillo Y es cambiar la transición con la que activamos el Notification Center Normalmente cuando tú lo deslizas se pone sobre la pantalla de inicio Pero lo que podemos hacer es hacer que vaya empujándolo Con un efecto para que se vaya poniendo negro el Springboard O la otra es que se ponga este sobre este Bueno al revés, no sé si me entiendan bien, enseguida se los muestro Pero la verdad es que funcionan bastante bien los dos Y bueno les voy a mostrar el otro efecto Aquí como pueden ver hay varias opciones Y bueno aquí ustedes pueden seleccionar qué tipo quieren Este era el otro que les comentaba Que tú bajabas de la pantalla normal Y bueno se quedaba ahí para que tú la desbloquearas Esto es para que se ponga negro O simplemente se queda así Tú igual lo decides Entonces básicamente esos son los dos efectos que puedes hacer No es un tweak muy completo Pero la verdad es que funciona muy bien En cuanto al tweak anterior Se puede cambiar desde igual una opción de ajustes Aquí puedes poner cuántos iconos quieres por página Aquí tú puedes poner si empieza en la primera página o en la segunda Yo siempre lo tengo desactivado Si desactivas paging va a ir uno por uno Y si lo activas va a ir como lo tengo yo De 5 en 5 Siempre tienes que dejar scrolling Si no no vas a poder cambiar entre páginas en el doc Overflow simplemente es muy sencillo Cuando está desactivado no está activado el efecto Que le da de los iconos hacia los lados Pero cuando está activado lógicamente si se lo da Para descargar todo es muy sencillo Primero que nada nos vamos a Cydia Una vez que estemos en Cydia Nos vamos a tener que ir a donde dice manejar Una vez que estemos en manejar Nos vamos a donde dice fuentes Apretamos donde dice editar Y donde dice agregar Una vez que estemos ahí vamos a poner la siguiente source Que es ihaxrepo.com Y le apretamos donde dice agregar fuente Una vez que la agreguen nos vamos a buscar Y vamos a buscar lo siguiente Primero vamos a buscar overflow Igual simplemente lo tapeamos Vamos a apretar donde dice instalar Me parece modificar porque ya lo tengo Y después confirman También vamos a buscar infinidog Vamos a seleccionar el paquete de medio Porque es el de ihaxrepo Vamos a apretar donde dice instalar Y después confirmamos Por último el tweak de cambiar la transición Del notification center es muy sencillo Se llama flotation Igual solamente lo buscamos en Cydia Lo seleccionamos Lo apretamos donde dice instalar Me parece modificar Y bueno así ya los instalarían Si los quieren configurar Simplemente se van a ajustes Y ahí van a tener opción para cada uno de ellos Así que esto fue todo Muchas gracias por ver No olvides suscribirte Muchas gracias por dar pulgar arriba En realidad me ayudas mucho Con un pulgar arriba No cuesta nada Y bueno esto fue todo Muchas gracias por ver Adiós Gracias por ver